Recomendaciones en caso de sismo 1. Conserva la calma antes de actuar 2. Durante el sismo, las personas que se encuentren en aulas, oficinas o dependencias deberán practicar el triángulo de la vida, alejándose de ventanas y objetos que pueden caer, colocándose en cuclillas o en posición fetal a la par de escritorios, mesas o pupitres. 3. Al finalizar el sismo, deberán evacuar ordenadamente, con las manos sobre la cabeza, manteniendo la distancia entre cada persona, siguiendo la ruta de evacuación hasta llegar a la zona segura. 4. Permanezca en la zona segura, mientras un vocero del Comité de Seguridad brinda las indicaciones.